muy buenas amigos y amigas del canal monte asfalto bueno pues aquí andamos un día más bajando frío y precisamente de eso va el vídeo hoy os traigo unos guantes de ciclismo para invierno marca Kaizilor o algo parecido que compré en Aliexpress y bueno pues ya les he probado 7-8 días y os traigo una valoración objetiva del producto les compré en el 11 del 11 me costaron cerca de los 3 euros algo irrisorio dije venga ven para acá aunque lo valgan nos hace el servicio ahora les podéis encontrar más o menos entre nueve y diez euros sigue siendo un precio bastante bueno os dejo el enlace en la descripción por si queréis echarle un ojo y os interesa y os animo a que me pongáis en comentarios si finalmente los habéis comprado les habéis usado sabéis de alguien que les tiene para hacer una pequeña sincronía entre todos y exponer opiniones que así pues seguro que les sirve de mucha más ayuda a más gente así que nada una pequeña intro y empezamos un poco sobre los guantes primero y luego os diré lo que no me ha gustado y lo que sí bueno el guante en sí la fabricación es un tipo la tela es un tipo forro polar pero no llega a ser impermeable del todo pero tampoco empapa así que respetad eso bien tenemos aquí unos pequeños detalles en los dedos un tipo material que funciona muy bien con el táctil y esto se agradece mucho pues a la hora de manejar el garmin el smartphone consultas rápidas vienen muy bien pero no te dejes que andar quitando los guantes y demás bueno como podéis ver llevan cremallera en vez del típico velcro que bueno a mí personalmente me da igual porque tanto en un caso como en el otro no los uso me gusta llevarlos abiertos para tener más para tener este movimiento de la muñeca libre pero bueno cumplen la misma función tanto el uno como el otro el guante en sí es bastante cómodo que ya os digo no es un guante super tocho que para proteger las temperaturas que protege está súper bien de cómodo de liviano no pesa mucho es práctico que más cositas el forro veis que lleva aquí un poco así como pelillo en gris eso simplemente adorno pero por dentro os hago una captura la pongo por aquí sí que es un un cardado muy finito que realmente cumple su cometido de de protegernos de del frío es un tacto muy suave muy y se tiene ese tacto y esa esa sensibilidad como que te aporta calorcillo pues veis la cremallera es como metálica y con los con los bachecitos pues hace un poco de ruido es una chumina pero oye pues sacarle algún contra y el más importante respecto a la talla una guía de tallas según las medidas de la mano y demás deciros que si los cogeis os cogeis una talla mayores porque queda bastante justito aunque me ha gustado pues obviamente su relación calidad-precio que es súper competitiva aún sean los 9 o 10 euros que tiene precio ahora son muy cómodos hay que un poco matizar guantes de invierno de este tipo de guantes pues hombre hasta los los viajes de proba yo hasta los cero grados un grado dos grados pues bueno ahí ya empiezas a notar un poco el típico cosquille que ya hemos hablado otras veces pero hay que poner una balanza el confort respecto al frío y la manejabilidad obviamente para temperaturas mucho más inferiores hay guantes mucho más específicos que aguantan mejor las temperaturas pero son mucho más gordos, más vastos entonces pues eso hay que poner una balanza un poco que es lo que queremos yo en mi caso hasta estas temperaturas pues servido días así mucho más extremos tengo los otros guantes que son más para mucho más frío que son calefactables por batería que os dejo el enlace por aquí arriba que también hicimos una review bueno chavales poco más ha sido un vídeo cortito, breve pero sabéis que todo lo que compro por ahí sean chuminazos, cosas interesantes que creo que me deja la pena por aquí os lo traigo dadle un like al vídeo suscribiros si no lo estáis y como no compartidlo con vuestros compañeros chao chau 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 Gracias.